Muy bien, muy bien, la verdad que es cierto, el año pasado por pocas cosas de la vida no pude estar con Monagas, pero sin duda alguna que complacido y agradecido porque el tiempo de Dios es perfecto, capaz no era el momento, ahora estoy aquí en Monagas, he tenido una receptividad muy muy buena, conociendo ya al cuerpo técnico, sabiendo que son un cuerpo técnico que conozco desde hace mucho tiempo, que me siento como en casa, que parte de la directiva también me lo ha hecho sentir así y eso me llena de mucha emoción. Primero porque creo ciegamente en la capacidad de Johnny y de su cuerpo técnico, de la forma que trabaja, de la forma que hace las cosas, eso sin duda alguna fue un punto a favor de por qué venir a Monagas, pero luego también está la calidad de los jugadores que se quedaron, el caso de los jóvenes, el caso de Oscar, como referente del equipo y del grupo que se ha armado, de los jugadores que han llegado, la verdad que se está creando un grupo humano, un grupo de muy buenos jugadores en Monagas, con unas expectativas bastante buenas para competir, para disputar, para saber que este tipo de torneo que se está dando ahora en Venezuela no son habituales para nosotros, ya que este va a ser por grupo, ya que va a ser por zona, pero que de a poco se ha formado un grupo de jugadores muy buenos, jugadores con recorrido en la liga, jugadores de confianza de cuerpo técnico y que trabajamos día a día para levantar esa mala imagen que quedó el año pasado para que Monagas pueda disputar y competir otra vez nuevamente en los puestos que se quiere, que es disputar la tabla y tratar de alcanzar los objetivos que nos tracemos este año. Es la clave y base para todo equipo ganador, el mantenerse fuerte, unido, saber que vendrán momentos buenos, momentos malos y sobre todo en los malos es cuando hay que estar más fuertes y más unidos que nunca, entonces desde mi llegada aquí mis palabras han sido eso, poder formar esa unidad interna y esa lealtad hacia los compañeros para que podamos llevar a Monagas a competir en lo alto, el saber que hay piezas que ya nos conseguimos en otro lado es importante para la reestructuración que se está formando ahora, no solamente los que venimos de Carabobos, sino los que vienen de Trujellano ya jugaron con Ismael Páez, yo estuve con Albert Enzule, o sea hay una conexión de jugadores que ya se vieron las caras en otros equipos y eso es importante para amargamar todo rápidamente, eso es un punto favor para todos y que nosotros tenemos que respaldarlo con el trabajo, con la exigencia que nos brindan durante toda esta pre-temporada para llegar de la mejor forma, eso es positivo, saber que hay una directiva que está respaldando todo el proyecto, no solamente en el primer equipo, desde mi llegada he visto cómo se está trabajando desde las inferiores, el apoyo y todas las condiciones que se le están brindando a los jóvenes, tanto a los que son reglas como a los que no son reglas, el empuje que se le está dando, el tema de la casa club, el tema de mantener a los jóvenes que sigan creciendo y que se sigan formando, eso es importantísimo, así que veo una directiva bastante comprometida con el proyecto, veo una directiva bastante comprometida con este núcleo de jugadores que se está armando nuevamente y eso es importante, sin duda alguna que eso habla de que quieren hacer las cosas bien, de que quieren seguir creciendo y de que se apunta para que el club Monaga siga dando pasos firmes, siga dando pasos en busca de glorias muy buenas que estuvo hace poco tiempo y de que Monaga sea ese equipo competitivo que se quiere para la liga. Mira, y te digo esto no solo por lo que me estás preguntando, sino porque veo que los juveniles de aquí no solo juegan por las reglas, sino por su capacidad y talento que tienen, la verdad que hay una calidad de jugadores de la regla que fácilmente pueden jugar, así no haya la regla, entonces eso quiere decir que el talento joven, que la regla que tenemos y no solamente son uno o dos, creo que hay seis, siete que fácilmente pueden jugar y que va a ser una competencia linda para ellos porque el que les toque jugar seguramente va a querer seguir jugando y eso lo va a hacer crecer entre sí y que no se relaje ninguno, así que eso por esa parte nos deja bien claro, nos deja bien tranquilos el tema que hay jugadores que no solamente van a jugar por las reglas, sino que tienen la capacidad y la calidad y las cualidades para poder ser titulares en cualquier equipo y eso demarca de que en nuestra liga, como te digo, está el caso de la fase de grupo que tenemos ahora, está el tema de los juveniles que tienen que ser dos, es una liga bastante disputada, bastante difícil para ganarla y sin duda alguna que la parte de los juveniles tiene que ser fundamental para poder ganar. Sí, sí, por lo parejo que está, creo que es uno de los grupos más complicados, igual todos están difíciles porque, como te digo, nuestra liga se ha vuelto tan competitiva por el tema de los juveniles, por el tema de cómo se está jugando, entonces creo que todos los grupos están difíciles, sin duda alguna nosotros nos enfocaremos por meternos en ese uno o dos de nuestro grupo, por disputar, por saber que va a ser un torneo bastante largo y el mantenernos sanos, sobre todo lo más grande, va a ser importantísimo para tener esa base que nos lleve a competir durante todo el año. Sí, con más ganas que nunca, eso es importante a esta edad, el verme poder entrenar a la par de compañeros más jóvenes, de los juveniles, eso sin duda que me motiva y me invita a saber que tengo que estar a la altura al nivel de una liga que se ha vuelto bastante exigente y rápida, sobre todo para la zona defensiva, ya que hay mucha juventud y hay mucho ataque para nosotros los defensas, así que se ha creado una competencia interna muy buena, no solamente en la zona defensiva, sino a nivel de todos los puestos y eso nos va a mantener sin duda alguna de puntica de pies, como decimos nosotros, sin relajarnos, haciendo crecer lo interno, lo grupal, algo que hay que hacer énfasis, sobre todo cuando es un grupo nuevo de jugadores, es que en lo grupal tenemos que ser muy fuertes, en lo grupal tenemos que partir de ahí, de la fortaleza del grupo, del equipo, para poder competir y poder disputar todo el año. Ojalá que sí, ojalá podamos tener el apoyo y que puedan venir los fanáticos al estadio, ya que nosotros como jugadores extrañamos mucho esa parte, que este año se puedan abrir las puertas de todos los estadios en Venezuela y que podamos ver gente en cada partido disputado y a la gente del Monagas respaldar, respaldarle este apoyo, respaldarle lo que se está haciendo, porque son cosas buenas en pro y crecimiento de una institución que quiera hacer las cosas buenas, así que nosotros es donde nos toca, que es dentro del campo, que es domingo a domingo, darlo todo para que la gente empiece a creer en este nuevo proyecto, sumar victorias para que la gente se pueda convencer de que hay un grupo nuevo de jugadores que quieren hacer las cosas bien y como te digo, daremos todo día a día y partido a partido para que así suceda.